Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, parece que ante el comunicado del gobernador de Chubut, Nacho Torres, haberse elegido como un poco el vocero de los gobernadores patagónicos o de la postura de los gobernadores de la región patagónica, con este duro comunicado contra el gobierno nacional que dice no sale un barril más de gas y petróleo si es que no devuelven la coparticipación. Chubut está reclamando puntualmente 13.500 millones de pesos en el comunicado que emitió el gobernador Nacho Torres, que significa un tercio de la coparticipación total de la provincia. Es un montón de guita, ¿no? Lo que hay que señalar, me parece, compañeros, es que no es esto único, ¿no? Es esto, además de, estamos hablando de la quita de los subsidios al transporte, de la quita de los subsidios a las tarifas de luz y agua, de la quita del fondo de incentivo docente, ya son esos demasiados grandes temas, ¿no? Como para soslayar o como para tratar de decir, bueno, es una cosa, ¿no? Son todas y todas al mismo tiempo. Y me parece que la lectura que hay que hacer, más allá del detalle, de números y demás, es la postura del gobernador Torres, que parece ser, o por lo menos desde acá analizo, una postura también pensando en su propia gestión, ¿no? Quiero decir, si el gobernador va a tener que hacer frente con menos guita a todos estos frentes, justamente, que le abre el gobierno nacional, le va a ser muy difícil la gestión. Y tarde o temprano, el descontento, los reclamos, y no sabemos para dónde termina esto, va a recaer sobre la figura del gobernador Torres. Entonces el gobernador Torres dice, ojo, yo quiero seguir gestionando la provincia, y como sabemos, tiene aspiraciones a hacerlo durante, por lo menos, cuando uno habla con gente cercana, dos periodos, ¿no? Sabe que si acomoda las cuentas de la provincia, tal vez lo pueda hacer, porque una oposición muy dividida y desorganizada, si se quiere, acá en la provincia del Chubut. Claro, tiene el gobierno nacional que no para de ponerle trabas. Un dato más que quiero, antes de jugar la pelota, que tiene que ver con que Chubut es la cuarta provincia exportadora del país, ¿no? Y es una provincia que está súper endeudada, y que viene de una crisis muy larga, con muchos años sin clases, con un aumento de la toma de deuda, de una crisis política fundamental que derivó en una crisis social, y ustedes recordarán porque lo han difundido, el Chubutazo. Bueno, justamente en eso estaba pensando, mientras contabas y mencionabas un poco cuál es el contexto, ¿no? Esto de la gobernabilidad y del descontento social, pensando en años previos, ¿no? De cómo el estallido social se había vivido allí en la provincia, ante, bueno, una situación muy compleja para docentes, trabajadores estatales, ¿no? Pensando en todo eso, ¿cómo está hoy? Teniendo en cuenta también que hay un paro previsto nacional para el lunes próximo, ¿cómo se siente la calle? ¿Cómo se siente a los trabajadores y trabajadoras? Bueno, es una buena pregunta, porque es la que tratamos de mirar todos los días, ¿no? Porque esto es muy dinámico, y tal vez nunca antes se han vivido medidas de un gobierno nacional tan feroces contra muchos frentes y al mismo tiempo. Y por lo menos uno lo que ve desde acá, estando en la calle, hablando con gente, haciendo nota en el laburo que hacemos todos los días, uno ve que hay también, si se quiere, una especie de esperemos un poco más al gobierno nacional, que recién arranca, hay una parte de eso. Y después hay una parte que por más que quieras tirar buena energía y empujar el carro, como hemos escuchado, no te da. Si te suben el alquiler es una locura, te suben los precios de los alimentos es una locura, que el combustible, y ahora la tarifa de luz y gas, te quitan el subsidio de transporte. Bueno, te van rodeando y te van recortando y ajustando de una manera brutal, que bueno, va derivando de a medida en reclamos que escalan. Un ejemplo es el que acabas de decir vos, que tiene que ver con el paro de la pesca para este lunes. Es un conflicto muy fuerte en donde el gobernador Torres también ha tomado partido, donde ha habido cruces, por ejemplo, el gobernador contra sindicalistas o gremialistas de la pesca. Ha habido una respuesta dura de los trabajadores de la pesca adheriéndose al paro, los empresarios quejándose o poniendo el reclamo en la cantidad de producción que tienen que desperdiciar. Bueno, ese es un frente grande y grosso, el de la pesca en Chubut, que es un mundo aparte, ¿no? Tiene una pata muy fuerte en Rawson, en la capital, una pata muy fuerte en Chubut, en Madryn, quiero decir, donde estamos nosotros. Bueno, ese es un gran conflicto para nombrar simplemente uno. Recién acabo de hablar con la gente de la cooperativa de Luz y Agua. Se viene un aumentazo para abril en Puerto Madryn, pero que se va a replicar en diferentes localidades de todo el país, ante la quita de subsidio a la tarifa de Luz y Gas del gobierno nacional. Estamos hablando, por ejemplo, para un número concreto, para comerciantes en abril, el aumento va a ser del 400%, una cosa impagable. O sea, estamos hablando de un destino de cierre para la mayoría de los comercios de Puerto. ¿Cómo van a ser, digamos, no? Entonces, me parece que Torres, los gobernadores patagónicos, ven que eso le va a terminar. Por más que la gente sepa que no va directamente con su gestión, va a terminar precaciendo el reclamo en ellos, diciendo, bueno, hagan algo, viejo. Me parece que Torres lo lee eso y me parece, como una opinión personal, algo más, como una intervención más política que concreta. Uno ve que le va a ser difícil la que hace Torres. Cierra la monoboya de Comodoro de Panamerican Energy, de Bulgaroni, con quien tiene buena relación. Uno no lo ve. Lo que por ahí ve es, bueno, un juego de ajedrez, más que nada. Sí le veo más destino a este reclamo de gobernadores patagónicos por la vía judicial, que es una moneda al aire, ¿no? Pero digo, uno no se imagina, uno me decía el chiste, para reír un poco, qué sé yo, Nacho Guevara le ponían, ¿viste? Parece el Che, para hacer un chiste, digamos, de el lugar en el que se planta Torres, como diciendo, bueno, o me devuelven la guita o no sale más un barril. Uno lo ve difícil, pero lo que es cierto es que está siendo muy afectado. Sí, exactamente, Fabricio. Y cómo ustedes veían que esto podía llegar a ocurrir, es decir, consultarte cómo ha sido el vínculo de Nacho Torres con el gobierno nacional previo a la asunción de Javier Milley, y antes de que ganara, finalmente en la segunda vuelta, porque te contamos acá en la provincia de Río Negro, en el caso del gobernador en ese momento electo, previo a la asunción del 10 de diciembre, y del vicegobernador, apoyaron abiertamente la candidatura de Sergio Massa, y uno espera que este tipo de reacciones se puedan dar, porque, claro, no querían que sea Javier Milley presidente de la nación. En el caso de Nacho Torres, previo a la segunda vuelta, ¿también tomó una postura de esa forma tan definida, o esto sorprendió a los chubutenses? Es una buena pregunta. Hay varias respuestas posibles que podríamos ensayar. Primero, que Chubut desdobló las elecciones, entonces no la pegó con la nacional, y eso benefició a Torres, que posiblemente hubiese obtenido otro resultado, si no lo hacía, ¿no? Porque la ola libertaria, con muchas comillas, se llevó a puesto a todo el país. Entonces, si hubiese votado Chubut gobernador esa fecha, tal vez Torres, por lo menos, hubiera tenido más difícil. Después, me parece una continuidad de lo que veníamos señalando recién, Torres, ¿no? tratando de no romper relaciones, en la previa al Balotage, si se quiere, participando de una reunión, por el vínculo que tiene, obviamente, juntos por el cambio, ¿no? Claro, exactamente. Con Macri, pero nosotros juzgábamos un poquito más, y decimos, ¿había foto de esa reunión de Torres con Milley? No, no hay. Y son detalles políticos a tener en cuenta, ¿no? El tipo podría haberse tranquilamente sacado una foto de decir, aguante Milley, y no lo hizo, porque me parece que es, está leyendo que recibe, primero, una provincia muy complicada, por esto que señalamos el contexto, y segundo, porque sabe que las políticas de Milley lo van a perjudicar, y bueno, y después de la votación de la ley Omibus, parece haber acertado en esa lectura, porque la bronca del presidente recae casi con exclusividad para los gobernadores y las provincias, ¿no? Acusándolos de, la responsabilidad por no haber salido la ley. Entonces, me parece que Torres leyó con habilidad esto. Digamos, Torres viene del riñón de Das Neves, si se quiere, luego en Buenos Aires hizo su carrera política por el lado de Juntos por el Cambio, y al conformar su gobierno, ha incluido a diferentes facciones, no fue un gobierno cerrado de Juntos por el Cambio, ha abierto la puerta al radicalismo, a gente del peronismo, digo, te guste más o te guste menos, es lo que ha hecho, y me parece que es una continuidad de su estrategia tratar de, por lo menos en lo discursivo, hablar para adentro, ¿no? Hablar de cuidar los recursos nuestros. Nosotros le damos a Nación tal que Nación nos devuelva y no nos corte, porque si no, no le damos más. Parece una cosa más política que concreta, pero es todo un posicionamiento. Así es. Bueno, Fabricio, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, por esta charla, por darles este contexto, y seguramente estaremos en comunicación y en contacto, porque esto va para largo. Sí, a las órdenes, permíteme para cerrar agregar que todavía sigue en alerta Chubut por los incendios en el parque y los alerces en la cordillera, para sumar un conflicto más a todos los que están abiertos. Parece ser un marzo y seguramente un fin de marzo y principio de abril muy agitados también acá en la Patagonia. Muchachos, gracias por tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, charlamos ahí con Fabricio Cardelli de FM en Amcurá, allí de Puerto Madryn. Bueno, dándonos un poco el contexto, ¿no? Ante este comunicado que ha emitido el gobierno de Chubut, en conjunto con los gobiernos patagónicos, ¿no? En esta puja, ¿no? Y en estos repudios con respecto a las medidas que está tomando el gobierno nacional de cortar recursos a las provincias. Exactamente. Es decir que el gobernador de Río Negro, Alberto Delney, también se sumó a este documento con su firma. Luego se sumaron también otros gobernadores, no solo de la región patagónica, pero Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, fue el que de alguna manera lo publicó en sus redes sociales y es el que está siendo el mayor referente de esta postura dura por parte de los gobernadores, ante medidas que son igual de duras, ¿no? Porque dejar sin la coparticipación a las provincias afecta directamente no a los gobernadores, sino a la gente. Son los que van a demandar, digamos, las respuestas o van a recibir el pedido de respuesta, sino en definitiva a la población en general, que es lo que se plantea en este documento. Así que un tema que seguramente seguiremos. Nos vamos a compartir el primer corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Esta noche, 21 a 30.